hola qué tal vamos con un nuevo vídeo hoy toco ronda por tiendas de segunda mano y me viene cargadito como hace un mes que no pasaba pues había cosillas interesantes y vamos a enseñarlas lo primero voy a enseñar tres juegos que cogí en game a 1295 tenemos este monster 4x4 3d para 3ds o de carreras de los coches estos 4x4 poco así tipo monster track y luego de xbox one tenemos dos juegos el trials fusion el juego de carreras y malabarismos con moto y luego otro de la saga lego en este caso es el lego batman 3 más allá de no sale aquí ante gozan también para xbox one todos a 1295 en game luego vamos con lo que compren cas converters vamos a empezar por ds a 4 euros de genera y torres agente de providence bn h 2 more training versión americana un juego americano a 4 euros también luego desde 3ds por ocho euros este lego chima el viaje del aval ya salió a la venta el lego dimensión ya me tocará por lo menos en navidad después mi hija lo va a querer seguro seguimos con cas converters el driver 76 este costó dos euros para psp luego cuatro euros este juego de bailarinas de ballet creo que no tengo edad yo para para el ballet ya se me pasó el arroz pero a ver si mi hija se echa unos unos bailecitos que yo creo que ya le gusta más la música moderna el reggaeton y eso y luego un blu-ray a 4 euros que irá de titanes que es la segunda parte de furia de titanes la película de acción de la mitología griega y luego de playstation 2 sigo hablando de cas converters tenían 3 x 2 y todos estos juegos que voy a enseñar estaban a dos euros por lo que cada uno ha salido a 1 con 33 son 15 juegos el de dora live 2 en versión platino que no lo tenía en platino igual que el gran theft auto vice city en versión platino luego ya versión normal tenemos su hot global strike team alpin skin 2005 luiset 2 hot import nights arthur y los mini muas venten alien force otro de venten protector of earth el comandos 2 man of courage naruto ultimate ninja 3 y naruto ultimate ninja el primero socom u.s. navy seals canis canon edit marvel super hero squad y por último free running todos estos a 1 con 33 luego en otra tienda por dos euros el spartan total warrior y el ace combat jefe de escuadro en otra tienda más por tres euros este www all stars para psp el legend of celda twilight princess para wii en versión nintendo selects que costó 5 euros lo tenía en edición normal pero por 5 euros al ser una edición diferente y un celda pues cayó y luego tenía una oferta de tres películas un euro por lo que cogí seis películas sé que cada una ha salido a 33 céntimos en blu-ray este deja vu protagonizado por mi amigo denzel washington que se quiere ir ven aquí denzel la guerra de los mundos de spielberg con tom cruis la delgada línea roja esta gran película de la segunda guerra mundial de terence malick algo pasa con mary la película que originó pues todo el cine que hay ahora de humor así gamberrete los hermanos farrelli de core el núcleo estos que tienen que ir al centro de la tierra a salvar el mundo y al señor jim carrey en the truman show el show de truman este es un dvd inglés por lo que veo y por última en otra tienda más a 1.50 otros dos juegos platinum que me faltaban en platinum que son el crazy taxi para playstation 2 y el spiderman 2 para playstation 2 pues esto ha sido todo bastante jueguito algunas pelis y precio barato vamos a hacer un repaso final rapidín spiderman 2 platinum playstation 2 crazy taxi platinum playstation 2 las películas el truman show de core algo pasa con mary la delgada línea roja la guerra de los mundos deja vu en blu-ray luego para wii el celda twilight princess en nintendo selects el ww all stars para psp y de playstation 2 a 2 euros ice combat jefe de escuadrón spartan total warrior y a 1.33 free running marvel super hero squad cani scan and edit socom us navy seals naruto ultimate ninja naruto ultimate ninja 3 comandos 2 venten protector of earth venten alien force arthur y los minimoas juicet 2 alpin skin 2005 swot global striking y dos platinum elegance auto by city y el de door alive 2 luego el blu-ray de ira de titanes bailarinas de ballet para wii driver 76 psp lego chima el viaje de la val 3ds brain age 2 ds americano y generator rex ds y los del game que eran a 12.95 para one batman lego batman 3 más allá de gozan trials fusion y monster 4x4 3d pues esto ha sido todo gracias por verme y hasta un próximo vídeo un saludo